Esta primera etapa se está jugando de dobles, cuarta damas doble y después de caballeros hay tercera, hay quinta en dobles y categorías de cingle hay tercera damas y después cuarta caballeros y primera caballeros. ¿Cómo ha sido la convocatoria? Bien, la verdad muy buena. Ahora en esta primera etapa hay alrededor de 100 jugadores, así que muy bien. ¿Jugadores de todo el valle? Sí, hay de todos lados, mayormente de Trelew, pero también hay gente de Rawson y seguramente cuando hagamos la segunda etapa, eso siempre suele venir también gente de Madrid y demás. ¿Segunda etapa también dobles o cingle? Segunda etapa va a haber cingle y dobles, sí, y capaz que tiramos algún que otro mixto. ¿Esta etapa hasta cuando se pueda? Esta etapa y la idea es terminarla en dos fines de semana, pero bueno, puede llegar a extenderse un poco, pero antes de que sea el torneo profesional de mujeres seguro. ¿Terminar las dos etapas o esta primera por lo menos? No, no, terminaríamos esta etapa, después se vienen los dos M15 de mujeres y una vez finalizado eso arrancaríamos con la segunda etapa del torneo Primavera. ¿Estamos a las canchas de adentro, también de afuera? Ayer y hoy jugamos únicamente adentro, pero mañana como cambia un poco el clima y va a estar lindo, vamos a alargar también partidos de afuera. Gracias.